El titular de la Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, informó que se abrirá un nuevo grupo de vacunación prioritaria en nuestro país. Se trata de las mujeres embarazadas, a partir de la novena semana de gestación. Esta decisión se tomó porque hay evidencia científica de que las mujeres embarazadas son más vulnerables ante el posible contagio por COVID-19. Sin importar la edad de las mujeres, todas las personas embarazadas, a partir de la novena semana gestación, podrán ser candidatas para recibir el medicamento.